Sí, se me puso mal porque cortó con el novio y está... Sí, pero... No, la verdad que estoy bien. Me preguntó en su momento Alejandro Fantino, creo que fue que si la separación había sido dolorosa y como todas las separaciones fue complicada. Pero estoy feliz porque estoy enfocada más que nunca en mí y en la música. Así que como que, chau, chau dolor. ¿Hace cuánto que te separaste del...? Y hace varios meses, pero fue que sí, que no, que sí. Que iban y venían, iban y venían. ¿Fue tu gran amor o tuviste otro gran amor? Y hasta ahora... Fue el gran amor. Fue el que más quise. ¿Ve cómo es esto? Mirá, yo seguramente te voy a preguntar de laburo, ¿me entendés? Y ella te va a preguntar estas cosas. No, porque la vi muy angustiada el otro día. Así fue lo de Ale, creo que era en Animales Sueltos. Y te vi tan angustiada, viste, hablando. Y digo, las mujeres sufrimos mucho. Ustedes pues se olvidan enseguida, ¿viste? Se van a un cabarulo y se olvidan de nosotros. A mí esos temas me angustian. Yo soy muy sensible, romántica. Cuando me enamoro, me enamoro hasta las... Bien, sí, bien. Hasta las arazas. Bien, bien, bien. Entonces como que, bueno, cuando me preguntan de eso, digo, no, no, no quiero ni pensar. Cantar, cantar, cantar. Soy un robot en este momento. Otro. Un amor se borra con otro amor, nena. Rapidísimo. Candidatos no te deben faltar. Mi amor es cantar ahora. Ahí está. Dejala que se concentre. Eso es araza, ¿ves? No, pero está bien. A lo mejor estas cosas son así, ¿viste? Que a lo mejor se corta una situación y decís, bueno, me viene bien ahora concentrarme en mi carrera, en mi trabajo, en la música. Sí, porque eso aparece solo. Uno tiene que estar en movimiento constante y las cosas van apareciendo solas. Sí, pero no te golpea la puerta. No, aparte lo peor que te pueden decir es cuando menos te lo esperes vas a aparecer. No, una está esperando, ¿viste? ¿Tenés que salir? ¿Tenés amigas que salís a...? No, no, mi vida es muy tranquila. Bueno, vamos a salir las tres que estamos todas así. Dale. Dale. Vénganse a Córdoba, les presento un Córdoba. No, viene por el desgarte, ¿viste? Cuando salís con una que es muy bonita, te viene por el desgarte después. Eso se llama ligar con el rebote. Claro. Nosotros lo tenemos también. A esta altura, te digo. Coqui, bueno, a ver, ¿ves? Yo te llevo para el laburo. Decías decían cantar, cantar, cantar. Bueno, cantar para vos sabemos que es todo. Sí. Recién hablábamos algunas cositas fuera del aire. Todo lo que fue tu redescubrimiento televisivo hace un par de años, también te marcó vos una nueva posibilidad para tu carrera. Totalmente, porque obviamente que, digamos, yo nunca comparo lo que es fama y éxito. Pero para lograr mi éxito personal, obviamente, el hecho de la fama y de que te conozcan tantas gentes, millones de personas a través del programa de Marcelo, no tiene precio. Entonces, a partir de ahí se empiezan a generar más posibilidades, a pensar en shows, discos, etc. Y la verdad que, bueno, ahora estoy en esta etapa donde por primera vez voy a plasmar a Amy Show en un escenario, en un teatro, haciendo temporada en Carlos Paz, Mina Clavero. Pero, bueno, es el punto de partida. Vamos a estar por todo el país, por todas las ciudades de la Argentina, porque me lo reclaman las seguidoras y seguidores porque se enojan los hombres. Y la verdad que sí, ha sido muy loco en estos tres años. Es como golpear puertas. Muchas puertas se cierran porque salís del Bailando y no te dan. Claro, porque te ponen en un lugar, viste, donde decís, bueno, va. ¿Cómo fue tu primer día? ¿Te acordás ese primer día en el Bailando? ¿Cómo llegás al piso? Al piso de Showmatch, que va Marcelo, que vos estabas con el público, ¿no? Tremendo, fue. Porque además me tenían escondida. Marcelo nunca me vio hasta ese momento. Yo llegué a la tarde en avión con la mole. Me llevaron al bar de Ideas del Sur. Me dijeron, vos quédate ahí, camuflate. Si te preguntan quién sos, no sabes quién sos. Y de verdad apareció la mole y en vivo me sentaron en la banqueta y fue como que, no, no puede ser. Yo lo veía en tele, yo era una televidente más. Está bien, pero vos cuando viajaste a Buenos Aires, a vos te habían dicho, no, mirá, vamos a cargarlo a Marcelo, que te vamos a presentar. La mole venía cargándolo al aire, ya varios programas anteriores, diciéndole que le iba a presentar a una chica porque él estaba solo, que no puede ser. Te voy a presentar a una amiga de mi mujer, la negra, pim, pum, pam. Y bueno, me lo cruzo por casualidad a la mole en el aeropuerto, me dice, tenés que venir, por favor. Le dije, no, que yo quiero cantar porque yo no voy a aparecer ahí, que voy a aparecer un gato de cuarta. Después me clavé un vestido azul con un animal print que parecía, no, no. Y estamos ahí, ya estamos, ya estamos, ya estamos. No, pero con el perfil que venían las bailando en Showmatch, eras un tenido. Claro, claro, muy vestida. Una señora, no. Una porjetita. Y de verdad, fui con la mole, me sentaron ahí y le dijo, Marcelo, te la traje. Y le dijo, pero ¿dónde está? Y estabas ahí, les juro, chicos, que revivo ese momento. Y fue muy divertido porque no sabía, dije, tragame tierra. Y cuando vi que Marcelo se me acercaba fue, no, no me puede estar pasando esto. No sabía qué decir hasta que, bueno, vino el famoso secreto y ahí como que... Y ahí empezó todo. Hablando del secreto. Uy, este chico me está mal. Vos sola te metiste ahí. No te dejes respirar. Vos sola te metiste. Hablando del secreto, en instantes, Coqui Ramírez, a ver si se animó, no va a poder. Porque a mí un famosísimo conductor de la televisión argentina me dijo, una vez la tuve en el piso a Coqui Ramírez y le dije, decime lo que le decís a Marcelo. ¿Me hizo la reproducción? Epa. O sea que vos sabés. Exacto. Sé perfectamente. Por eso digo en el aire, no creo que lo vayan a poder decir. Pero ¿de dónde se le ocurrió? No lo contestes ahora, por favor. En instantes, Bebe, si te parece, nos va a contar esto. Claro, no lo puedo esperar. Ya, ya, en instantes. Coqui Ramírez en Sarasa. Ahora, te digo, por favor, por favor. Sarasa. En la tarde de la sierra. ¿Hacemos uno más? Venga, va, improvisamos.